La luz La luz La luz La luz La luz La luz, y entre la luz, inigualable y divino es tu color, Dios te estás por tu virtud, omnipotente tu color de la nación. La luz, gloria a la luz, por tu coraje, por tu asagra singular. La luz, siempre la luz, en nuestro fútbol nadie le podrá igualar. La luz, tu asagra graná que me fascina, la luz, tú vives en mi alma, siempre con amor. La luz, solo llevo un imágen en mi mente, grabada tan patente, con invención fervor. La luz, gloria a la luz, por tu coraje, por tu asagra singular. La luz, siempre la luz, en nuestro fútbol nadie le podrá igualar. La luz, la luz.